El año 2018 va a estar plagado de estrenos interesantes de anime, hablando acerca de Tokyo Ghoul Re, Boku no Hero Academia, One Punch Man y la serie estelar de este canal, Shingeki no Kyojen Attack on Titan. En este video te voy a hablar acerca de la tercera temporada y que puedes esperar de ella, pero para abrir este video te voy a informar que te daré una lista de 12 episodios en los cuales te describiré que capítulos de manga se estarían adaptando. Esta información fue sacada del sitio Shingeki NB, puedes visitarla y puedes corroborar esta información que fue publicada durante el año 2016. Yo he modificado un poco la distribución de los capítulos para que pueda caber en 12 episodios en la tercera temporada de Shingeki no Kyojen, pero podría variar. Te recuerdo que nadie tiene acceso a la información real y no ha abrido ninguna filtración, los únicos que saben la duración del contenido de la tercera temporada son la gente que está trabajando en Wit Studio en Japón. Y de momento, nadie ha filtrado nada. Antes de comenzar este video me gustaría aclarar algo con respecto al anterior video relacionado a la tercera temporada. Muchos me estuvieron preguntando, ¿y dónde está el tráiler? ¿Lo pusiste en el título? ¿Dónde está el tráiler? Yo nunca hablé o dije que en este video se iba a mostrar el tráiler, lo que sí dije y quizás muchos en su emoción o en su desespero por ver el video no escucharon y se precipitaron a comentar. Lo que yo comenté en este video es que el tráiler muy posiblemente salga al final y el mismo día del estreno de la película compilatoria número 3 de Shingeki no Kyojin, Scream of Awakening o Grito al Amanecer. El tráiler de la segunda temporada salió en diciembre del año 2016, pero en esa ocasión no había ningún evento relacionado con Shingeki no Kyojin tan pronto. Y teniendo en cuenta que la tercera temporada se va a estrenar hasta julio, no es descabellado que el tráiler se estrene antes de la función o después de la función de la película compilatoria. Así que el tráiler puede publicarse durante enero, pero de todas maneras dije a estar al pendiente el 25 de diciembre o en el receso de navidad de diciembre para poder ver el tráiler. Y si no sale, estar atentos el 12 de enero porque la película se estrena el 13 en Japón y por la diferencia de horario aquí sería 12 y estar pendientes. Ahora sí, comenzamos. Para abrir este video te voy a hablar acerca de la duración de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. A pesar de que se tratan de 20 capítulos de manga, sí se pueden comprimir en 12 episodios. Y en este video te voy a decir dicha distribución. Te repito, que es hecha por mí para que calce y está inspirada en la distribución que hizo la página Shingeki NB. Así que comencemos. Episodio número 38. Mitad del capítulo 51 que fue adaptado en el último episodio de la segunda temporada y mitad del capítulo 52 del manga. Recibiría el nombre de Escuadrón de Levi. Episodio 39. Mitad del capítulo 52 y el capítulo 53. Krista Lenz. Episodio 40. Algunas páginas que quedaron del capítulo 53 y el capítulo 54. El nombre puede variar entre objetivo de contraataque y bengala. Episodio 41. Capitulos 55 y 56. Dolor. Episodio 42. Capitulos 57 y 58. Kenny el destripador. El que muchos están esperando y Kenny el destripador es el que aparece en el teaser. Episodio 43. Capitulos 59 y 60. Llamas. Capitulos 61 y 62. Grimen. Episodio 45. Capitulos 63 y 64. Cadenas. Episodio 46. Este puede ser de los más interesantes de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin y puede abarcar algunas cosas que pueden ser interesantes para los fans y sobre todo para los fans de cierto personaje. El capítulo se llama Sueños y Maldiciones y adapta el manga 65. La página japonesa comenta que se pueden anexar escenas de la madre de Levi embarazada y escenas acerca de su nacimiento. Pudiendo alargar el capítulo metiendo escenas originales de la infancia de Levi Ackerman. Episodio 47. Adapta el capítulo 66 y recibe el nombre de Deseo. Episodio 48. Adapta el capítulo 67 y recibe el nombre de La muralla del distrito de Orwood. Si cerramos con dos episodios terminaríamos con el episodio 49 que adaptaría el capítulo 68 y 69 El rey del muro o también recibiría el nombre de Amigos. Cabe recalcar que la página japonesa divide la adaptación a un episodio de anime por cada capítulo del manga en estas últimas dos ocasiones. Yo los junté para que calce perfectamente con 12 episodios. Sin duda la adaptación de 12 episodios es posible. Te repito que fue adaptada por mí para poder calzar con 12 episodios. A decir verdad, esta tercera temporada no puede llegar en mejor momento. ¿Por qué? te preguntarás. Pues bien, hemos visto que durante la segunda temporada anexaron escenas que estarían muy adelantadas en el manga. Todo con el fin de dar respuestas a las personas que están viendo el anime únicamente. El arco de la insurrección que va a ser el que se va a adaptar en la tercera temporada. Cuando finalizó en el manga vino un arco que fue muy recordado por sus batallas y por su acción específicamente. Pero actualmente en el manga, sin hacerte spoilers, se están tocando muchas de las incógnitas que nos hicimos durante el arco de la insurrección. Esta tercera temporada no puede llegar en mejor momento porque se pueden contestar algunas de estas cuestiones sin tener que spoilear o esperar tanto tiempo a llegar al manga. Claro, muchos se quejaron porque durante la segunda temporada adelantaron algunas cosas. Pero esto sirve para darle más sustancia y más trama a la serie. Esto ayuda bastante, al contrario de perjudicar. Así que se pueden abordar de mejor manera algunas cuestiones o algunas incógnitas de la serie. Así que este arco del anime es el que más se puede conectar con los acontecimientos recientes del manga. Únicamente para dar una idea más clara del universo de Shingeki no Kyojin. Por eso te decía que no puede llegar el mejor momento. De verdad, esta es la temporada que mejor se puede complementar con lo que ya ha avanzado la historia. La historia tampoco tiene que seguirse al pie de la letra. Lo hemos visto durante la segunda temporada. La adaptación del anime promete muchísimo realmente, sobre todo con lo que está ocurriendo ahora mismo en el manga. Ahora bien, retomando algunos temas que he visto que han comentado en algunas páginas de Facebook, grupos, etc. Es acerca del Capitán Levi. Mucha gente se ha quejado de que Levi aparece muchísimo en todos los posters de Wit Studio. Realmente es cierto. Levi está sobrecargando mucho la publicidad de la serie, pero hay que recordar que es el número uno en las encuestas de popularidad. Y quien vota por ellos, los fans. Y si los fans quieren a otro personaje deberían votar por él, no solo por Levi. Así que bueno. Otro punto es que esta es la temporada de Levi. Como ya te mencioné cuando te estaba leyendo la lista de los episodios, es muy posible que se agregue material original para poder contar más allá de los acontecimientos antes de su nacimiento, así como de su familia. La familia de la cual proviene Levi es uno de los misterios hasta ahora en el manga más comentados y más contados. Esa familia tiene mucha relación con el principio de la historia. Ahora bien, ¿Levi? Es acá cuando conocemos a Levi, su historia, con quien creció, por qué terminó siendo lo que es, cómo terminó en la ciudad subterránea hasta que fue reclutado por Erwin Smith durante la ova de Beard of Levi. Vamos a conocer el pasado de Levi. El pasado realmente de ese niño antes de ser un soldado de la legión. El soldado más fuerte de la humanidad. Por eso, esta también es la temporada del Capitán Levi, no únicamente es la temporada de historia. Así que, por mi parte, está completamente justificado que Levi esté en los posters, teasers y en todos lados de esta temporada. Además, que la legión de reconocimiento va a girar en torno a las decisiones de Levi. Levi va a ser el líder de la legión en esta tercera temporada, así que no veo nada de malo en que Levi esté ahí. No como en la segunda temporada que realmente estuvo lesionado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar acerca de esta tercera temporada? Sin duda, esta es la temporada de Shingeki no Kyojin que más cuidado requiere. ¿Y por qué? Bien, esto ya se ha comentado en un montón de ocasiones. Y es con respecto a los espectadores casuales de la serie. Ser un espectador casual de alguna serie no tiene absolutamente nada de malo. Todos hemos sido espectadores casuales de muchas cosas. Incluso yo lo soy de ciertas otras series. Entonces, Shingeki no Kyojin en esta tercera temporada no va a tener tanta acción, tantas peleas, ni tantos titanes. A decir verdad, solo van a aparecer unos cuantos titanes. No va a ser tan intensa ni tan cargada de momentos de acción como en las otras temporadas de Shingeki no Kyojin. En esta nueva temporada estaremos abordando ciertos temas con respecto al desarrollo de personajes y sobre todo el desarrollo del mundo en el cual se está llevando a cabo Shingeki no Kyojin. ¿Por qué existen las tres murallas María, Rose y Shina? ¿Quién dictó que el mundo sea así? Esta tercera temporada va a servir más como un puente si lo quieren ver de esa manera entre la segunda temporada y la cuarta temporada que tiene un montón de momentos de acción que seguramente mucha gente si no has leído el manga te ha hecho el favor de mostrarte en forma de spoilers. Gracias.